¡Hola! ¿Qué tal Geekers? Estas son las noticias de la semana 14 y 15, así que ¡vamos! La red social Facebook ha estado diseñando un método para narrar fotografías a usuarios no videntes. Uno de los principales impulsores del proyecto es el ingeniero Matt Keen, quien intenta ser más accesible a la red social. La base para este proyecto toma como ejemplo los diferentes programas que los no videntes utilizan para realizar sus actividades en sus ordenadores. La nueva función de Facebook consistirá literalmente en narrar lo que hay en la fotografía, como por ejemplo, si alguien se encuentra fuera de casa utilizando lentes de sol o se está comiendo una pizza. Todo esto lo podrá descifrar Facebook gracias a su algoritmo de la inteligencia artificial. Por el momento aún están pruebas, aunque aseguran tener buenos resultados. La primera plataforma donde recibirá Facebook esta función será en aplicación para iOS, luego pasará a Android y por último a su sitio web. El científico Manel Torres fundó en 2003 Fabrican, un proyecto para crear ropa instantánea. La idea principal es crear ropa instantánea en un spray. Al pasar aproximadamente 13 años, la idea ha evolucionado y ahora podemos apreciar como este spray es toda una realidad. El procedimiento es algo parecido al body paint. La persona debe de ser rociada por el spray en su cuerpo para que se tome la medida correcta. Su material aseguran es reutilizable y ecológico y también no es tóxico. Existen spray en varios colores y tardan en sacarse pocos minutos. Como podemos ver en el video, aplicar es rápido, pero hay que tener en cuenta que si queremos hacer creaciones sorprendentes, al menos tendremos que tomar algún curso de diseño de ropa y estar bien inspirados. Por el momento el proyecto aún se encuentra en laboratorio, pero esperamos crear nuestra ropa instantánea muy pronto. Mattel quiere romper los estereotipos de Barbie y lanza una beca tecnológica para niñas enfocada en conceptos básicos de programación y construcción de robots. La beca incluye 5 meses de formación para luego pasar a las semifinales de las olimpiadas de robots a celebrarse en Logroño, España. Las niñas serán parte del equipo espías de Barbie y tendrán que luchar para pasar a la final a celebrarse en Delhi, India. En total serán 6 niñas afortunadas para esta beca y la edad para participar es de 7 a 15 años. Aunque si tienes 6 años y cumples los 7 durante este año, también podrás inscribirte. Si quieres participar, entra en el enlace que dejo en la descripción del video para poder ver cuáles son los métodos donde puedes inscribirte. Recuerda que el concurso es solo para gente que está en España y la última fecha de inscripción es el 25 de abril, así que debes de persuadarte en llenar la inscripción. A lo largo de estos videos de noticias hemos visto varias patinetas voladoras y en esta oportunidad les presento la Flyboard Air, una especie de tabla voladora mezclada con jetpack. Esta tabla voladora utiliza la misma propulsión de las motos de agua para impulsarse en el aire y un joystick para poder controlar su vuelo y así elevarse o simplemente decidir a qué dirección ir. La Flyboard Air puede durar en el aire 10 minutos y alcanza una velocidad de 150 km por hora. De momento aún se encuentran haciendo pruebas, pero como pueden ver en este video parece que todo funciona muy bien. Si quieren ver más sobre el proyecto, les dejo el enlace en la descripción del video. Moleskine quiere que tengas una copia digital de todo lo que escribes en tu libreta. El producto se llama Moleskine Smart Writing Set y se compone de una aplicación para IOS, la libreta y una pluma especial que prácticamente ahí se encuentra el corazón de esta tecnología que te permitirá digitalizar todo lo que escribes. Para eso, la pluma cuenta con una cámara miniatura que ayuda a detectar en qué punto de la página estás escribiendo y luego mediante una cuadrícula invisible para el ojo humano detecta cuál fue el trazo que has realizado. La pluma también cuenta con una memoria con capacidad para guardar el contenido de mil páginas para luego vaciarla en la aplicación. Y si te preguntas dónde lo venden, solamente se encuentra en la página de Moleskine y en el enlace te lo dejo en la descripción del video. Solo como dato extra, su precio es de 199 dólares y si llegaras a terminarte la libreta, podrás comprar un reemplazo por 30 dólares. El pasado 10 de abril, Daisy Ridley, la actriz que interpreta a Rey en Star Wars El Despertar de la Fuerza, estuvo del cumpleaños. Momento en que Mark Hamill, es decir Luke Skywalker, aprovechó para felicitar a la actriz y sacar una divertida foto con ella imitando la escena del episodio 5 donde Luke carga a Yoda en su entrenamiento Jedi. La imagen se volvió viral en pocos minutos y realmente esperamos que no sea parte del entrenamiento de Rey para manejar la fuerza, sino Daisy terminara con un fuerte dolor de espalda. Aunque al parecer, Mark Hamill no ha de pesar mucho, sinceramente esperamos que Rey cumpla muchos años más y ya deseamos ver Star Wars Episodio 8. Mientras todos pensábamos que Siri, OK Google y Cortana era lo máximo en cuanto a asistentes personales, llega Sharp con este adorable robot. Su nombre es Robon y adelanto que solo se distribuirá en Japón. Este robot es capaz de recibir llamadas, realizar llamadas y hasta navegar por internet, pero la función que más destaca es la de ayudarte a resolver problemas cotidianos como un asistente personal. Robon puede moverse por sí solo, hablar y claro cuenta con muchos gestos personalizados según la situación en la que te encuentres o la que comentes con él. Posee una cámara de 8 megapíxeles y como punto extra cuenta con un proyector que nos ha parecido una buena idea. En cuanto a sus características internas, cuenta con un procesador Snapdragon 400, 2 GB de RAM, 16 GB de memoria interna, batería de 1700 mAh y su precio andará entre los 1610 euros, por lo tanto no será muy barato que se diga. Lastimosamente no podemos decir que este es un dispositivo tope de gama, pero seguro más de alguno quisiera tenerlo en sus manos. Muchas gracias por ver este video, recuerda que en la parte de mi información están los enlaces útiles relacionados a las noticias. Igualmente si te gustó dale dedito arriba, compártelo y únete a mis redes sociales. Les deseo una feliz semana, bendiciones y saludos. ¡Suscríbete al canal!